pues aquí está en carnita con su biberón toda la energía que tiene bueno que veis cuando sale y se pone a corretear y todo pues la tiene para tomar su biberón entonces no para con la colita y velocidad luz y luego tiene una cosa muy curiosa que nunca se le ha quedado a biberones a cordones diferentes más de 50 60 un montón entre corderitos y cabritillos y ella tiene una cosa muy curiosa que es que si no lo sujeta así el biberón en esta postura se le va para otro lado entonces curioso por lo cual es un poco bueno es menos divertido dárselo pero ella sí se lo toma bien y nos protegemos porque como es tan ansiosa enseguida se le va por donde no debe y nada y aquí pues como veis es una máquina de tomar los biberones ya y una preciosidad aprovecho y la voy limpiando porque si no queda hecha un desastrillo no sabe como ponerse no debe así agacharse aprovecho porque luego preadolescente rebelde ya empieza a gustar de menos que le limpien y todo eso me gusta más y más a su estilo y si ya sé que esto no te gusta pero tienes que darte la invitación y si no se te apelmaza y todo a ver cómo estamos a ver cómo respiramos muy bien claro esto toma que luego se queda ahí como bueno pero no puedo más que te desmayas a ver que estamos en un vídeo hombre no me dejes mal que tú eres una bebé totalmente enérgica y llena de vitalidad muchacha está más rico o qué está más rico o qué era una ascaricia de estas que te encantan a ti y vamos para el trial vamos a ver 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 vamos a ver